Good morning y bienvenidos a Vlogmas día 4 Hoy es un día especial porque finalmente salgo de vacaciones Voy a acabar octavo ciclo Tengo una exposición a las 9 y media de mi clase de investigación de mercados aplica Tenemos que exponer el trabajo final Y no he terminado de avanzar mi trabajo Así que ahorita me tengo que dedicar a terminar mi parte de la presentación Y luego a las 9 y media sustentamos Así que probablemente no se alcanzó cuando estoy de vacaciones Espero que estén teniendo un lindo día No se olviden de darle like, comentar, suscribirse Y espero que les guste el video Y estén de vacaciones Gracias Willy, chao Estamos de vacaciones A la vez no lo siento tanto porque es como que Se siente como que un sábado acabo de terminar una clase Pero siento que poco a poco voy a ir sinking in El hecho de que acabé octavo ciclo Se estaba viendo unos videos de Vlogmas el año pasado Cuando salí de vacaciones de sexto ciclo Y no puedo creer que me han acompañado desde ahí Y ahora estamos acabando octavo ciclo juntos Se siente muy como que emocionante sentir que me han estado acompañando de ahí Salí de vacaciones Cuatro de cuatro cursos terminados Y a pesar de que haber sido algo bastante hecho rápidamente Creo que nos va a poner 19 o 20 Lo cual me hace muy feliz Tipo, mis trabajos finales todos los he terminado con muy buena nota Lo cual me hace increíblemente feliz Hoy ya tengo un día con muchas cosas Y cosas emocionantes Porque voy a ir a la playa Y voy a ir manejando Lo cual déjenme decirles chicos Esto necesito sentarme para esta conversación Si no vi en Lima les comento un poco Las playas en Lima usualmente están como a las afueras de la ciudad Las playas donde la gente tiene casa de playa y todo Hay algunas mucho más lejos Otras más cerca Pero bueno, igual tipo mínimo Igual es una gran manejada Tipo mínimo de una hora Y voy a ir manejando sola Y les juro que no manejo hace demasiado tiempo Y menos a la carretera Tipo, no manejo en la carretera desde hace como tres años Lo cual desde ayer que creo que me he estado dando demasiados nerviosos El hecho de que voy a tener que manejar sola Porque bueno, les comento un poco mi historia de manejo Saqué mi grebete a finales del 2018 Antes disfrutaba manejar un montón Pero el tema es que en el 2019 Tuve un par de choques Y especialmente uno que me asusté Tipo, no pasó nada grave Pero estaba yo sola yendo al Jockey Plaza Por la Javier Prado Si bien en Lima La Javier Prado es una avenida Que es demasiado viena Especialmente en Navidad Es demasiado viena Y la cosa es que estaba tratando de pasar A la... A la derecha Y el tema es que en Lima Mucha gente tipo solo se mete Y el punto es que estaba tratando de pasar Y un camión pasa Y se voló mi espejo Y yo estaba en medio de ese tráfico Casi me podía llorar sola En medio de la Javier Prado Y justo me iba a ir de viaje Y tipo, acabamos de arreglar el carro Entonces me sentía demasiado mal Porque yo lo acabé de romper Y no sé, fue un susto Y creo que desde ahí En verdad No he vuelto a manejar Con la misma confianza que antes Y definitivamente desde ahí No he manejado tanto Se me da mucho más nervios manejar Estoy nerviosa Pero lo vamos a hacer Siento que tengo que nuevamente Enfrentar ese miedo Salir de mi comfort zone Como les estoy diciendo Y enfrentar ese miedo de manejar Tipo, quitarme ese clavo que tengo Que... Y como que demostrarme Que puedo manejar Y todo va a estar bien Obviamente lo voy a hacer demasiado Tipo, yo manejo lento Con Waze Tipo que me habla Así súper, súper concentrada Voy a hacer eso hoy No voy a ir por mucho tiempo Voy a ir hoy y mañana Literalmente Mañana me voy a regresar Pero sí Estoy emocionada por cumplir eso Por ir a la playa Escúchenme No voy a la playa Desde año nuevo Del año pasado Y siento que en otros años He ido a la playa Mucho, mucho más Tipo, me he metido al mar Demasiadas veces Yo amo el mar Así que... Estoy emocionada Porque me voy a poder meter al mar Después de un buen tiempo Me ha ayudado a sentir más Que estoy de vacaciones Vamos a hacer un grupo de amigos De como 5 o 6 A varios ya las conocen Tipo, ya las han visto en otros vlogs Pero bueno For now Tengo que alistarme para ir a la playa Y editar mi video No, no he editado mi video ayer Y no sé Ya sé que no los quiero abrumar más Hablando de edición de videos En estos vlogs Porque no quiero que sea así siempre Así que Voy a editar mi video Lo más rápido posible Y tengo que ir a comprar paltas Porque me comprometí a llevar paltas Pero ya, bueno No los quiero estresar con eso Los voy a encontrar Cuando esté avanzando Y otras cosas Sigo editando el video Pero no ha pasado mucho tiempo Pero ahora voy a ir a comprar paltas Y voy a ir en mi pijama Porque no tengo tiempo para cambiarme I'm sorry Iré al mercado Va a ser mi primera práctica de manejo Bueno, manejé de día Y mi madre está manejando de vuelta Pero we did it Paltas maduras, supuestamente We got them Una cosa hecha de preparación Supongo que en este vlog Les comentaré un poco Cómo es mi preparación Cuando voy a algún lugar Y me tengo que quedar a dormir Siento que es una No es una preparación tan extra En sentido de tipo Me maquillo y esas jugadas Pero Usualmente tengo muchos pendientes Que cumplir antes de ir Son las 12 y media Y he decidido que Mi tiempo de editar Ha terminado Tengo una invitación A la plaga Y no puedo simplemente Quedarme todo el día En mi casa Tipo editando Y sé que una parte de mí Quiere hacer eso Pero no Algo que a mí me gusta priorizar Y en general Tipo Es algo que valoro Es como mi vida social No digo que tengo tipo La mayor Mejor vida social Pero en general Tipo No quiero ser esa persona Que deja a sus amigos De lado Por otras cosas Especialmente porque Esto es a lo que He estado haciendo Todo el tiempo No es que no ha avanzado Absolutamente nada Sino que sí he estado Poniendo un montón de esfuerzo Pero que no he cumplido Con mi tiempo Así que con el dolor De mi corazón Lamento decirles chicos Que es probable Que el día que esté O sea hoy Sábado 4 No haya blog más Voy a llevar mi laptop Y tratar de avanzar Ahí en los momentos libres No saben la ansiedad Y el estrés Que me da Tipo no estar cumpliendo Con blog más Pero tengo que No solo pasar mi vida Editando y blogueando La verdad es que se me ha hecho Mucho más difícil Este año que el año pasado Pero bueno Espero que no les moleste Y este es un recordatorio Para ustedes Que ok Está bien que te dediques A algo con un montón Pero tampoco Empieces a dejar O sea como que Trata de encontrar El balance igual Y eso creo que Resume toda mi Problemática Ahora es como He estado poniéndole Un poco demasiado A blogs Y que me encanta Pero el balance Siempre creo que Es lo más importante Los extremos No son muy buenos Entonces tengo que Encontrar el balance Así que es un pequeño Recordatorio Que trates de encontrar El balance Ventas tus miedos Y sí Eso significa Que me tengo que empezar A listar Lo que voy a hacer Es bañarme Armar mi maleta Y salir Primero voy a bañarme Tío Después de que me bañe Es hora de hacer mi maleta Les voy a mostrar el outfit En verdad no sé Qué tanto me convence Porque el polo Es literalmente El color de mi piel En este momento Pero me puse Estoy Falta Porque me di cuenta Que no he bajado Mis cosas de verano Entonces literalmente Esto es lo único De verano que tenía Les voy a mostrar Cómo va mi maleta La verdad es que No es un procedimiento Muy complicado Literalmente Agarro las cosas que quiero Me ha ganar un millón Pijama Como verano No combina para nada Pero Todavía no llevo al punto De ser esas personas Que combinan Su pijama Terminamente No tengo muchas cosas Manga cortas Bueno Voy a llevar este polo De solo un lado Que me puse el otro día Este pantalón Ropa Guays Estamos De cosas como Maquillaje Así No creo que Voy a llevar tipo Revisador de pestañas Aquí Es donde voy a poner mis cosas Que fan fact Esto es de la colección De Zoela Y si no saben Yo era como fan Número uno de Zoela Todavía sigo siendo Bastante su fan Voy a llevar un libro También Voy a llevar Empecé a leer Hace como un mes Y no lo he terminado de leer Y ya les dije Que en diciembre quiero leer Así que Llevaré esto Paladar Que si no saben Duermo con paladar Crema de noche Crema Slash bloqueador de día Jabón de cara Desodorante Y de mi bolso de maquillaje Voy a llevar Esta cosa para las cejas Que me la robé mi madre Y me gusta Es No sé qué marca Dice Catrice Reisador de pestañas Este concealer Que ya literalmente Está vacío Y blush Porque amo ponerme Rubor También tengo que llevar Bloqueador Es algo que me tengo que poner Porque ya saben La última vez que no me puse Me quemé la nariz Voy a llevar una crema Porque la última vez que Me fui a una cosa así Estaba pensando en llevar una crema Y dije no Y luego me caí Y literalmente Me raspé toda la pierna Por eso tengo esa herida Así que por si acaso Voy a llevar crema Los colettes siempre son necesarios Y bueno Esto es todo por mi maleta De acá La parte tecnológica Yo voy a decidir Como que quién suelo tener En mi mochila Cargador Audifono Disco duro externo Que es necesario Para editar mis videos Laptop Lentes Cargador de celular Esta es la maleta Que usaré Me la compré en Estados Unidos Y no me acuerdo Cuál es la marca Pero sé que Creo que salgo con Vera Y ahora a meter las cosas Listo Literalmente metí las cosas En dos minutos ¿Cómo voy a hacer? Me estoy olvidando De mi wetsuit Que no sé si lo use Pero lo voy a llevar Por si acaso Ya que Vamos a estar cerca del mar Quién sabe Son las 1 y 18 Y es hora de salir Wish me luck No voy a grabar Porque saben Que me va a poner Muy nerviosa Voy a ir con Waze Voy relajada Y los encuentro Cuando esté allá Si todo salga bien En serio Espero que me vea bien Estoy arribado Lo hemos logrado Estoy entrando Espero en un toque Me voy a poner acá Mientras manejo ¿Perdón? Sí, abajo Estoy bajando Una subida gigantesca Por favor, cámara No te callas No te callas Por favor No te callas He llegado Estoy esperando Que me digan Dónde estacionar Pero lo hemos hecho Chicos Lo hemos hecho Me puse nerviosa En un par de ses Pero con musiquita Todo bien Lelísimo Creo que mis amigas No sé si quieren estar No sé si salieron a almorzar El día no está muy bonito No sé si es porque Yo llegué tarde O porque genuinamente No digo sol Igual sol Ocho está en la playa Y lo era el mar It's good Estamos en la casa de Sof Sof está avanzando un trabajo Porque todavía no está de vacaciones Y yo sí Y los voy a presentar Al resto de integrantes Probablemente los hombres No quieran salir Así que a ellos los omitiré No, andamos donde Franco Franco, ¿quieres salir? Tengo Tres operadores Ya, bueno Franco está Haciendo un trabajo Es muy aplicado A veces decía salir Tipo a la playa Voy a ir abajo A visitar al resto No tengo bikini puesto todavía Pero Voy a ir ahí Donde están todos De Ari Hola No tengo Mariana Y hay dos personas más Que no quieren salir así Y no las van a mirar ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Va a poner un blurry face acá Y también Daniel Ahora veamos a lo mejor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién es más probable? ¿Qué es lo que pasa? 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 Que a dropout de la universidad El día no está muy bonito Pero hay algo estar cerca del mar Oler la brisa marina De escuchar las olas Te hace muy feliz ¿Qué? ¡Que viva! ¿Vamos a hacer un pequeño? ¡Vamos a hacer un pequeño piso! Espera, no muevas ¡Adiós! 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 ¡No creen que era lo que tenía! ¡Estoy en el carácter! ¡Suscríbete al 19! ¡Estoy en el carácter! Sof y Mariana No sé cómo decirte, Mari y Marión El punto es que Están cocinando Sofía quiere ser una cook vlogger Así que es tu hora de lucirte Sofía, más inmoda la salsa ahí Yo me peiné y me cambié Pero en la noche, que no creo que hagamos nada Pero Estoy feliz de que la salsa roja que traje Me sirvió de algo Esta canción no respetó los derechos de autor ¿Quién ha salido una vez? Yo no Ale Isa Igual que yo Somos Tokayas Bueno, no realmente Cuasi Tokayas Porque yo soy Isabela Y yo soy Isabelle ¿No? ¿Ya? ¿Tú misma de la cocina? Mariana está haciendo piñas coladas Y estamos emocionados ¿No es cierto? Pero Estamos muy emocionados No estoy ni peinado hoy día ¿Sabes? Buenos días Y bienvenidos A Vlog más día ¿Qué día estamos? ¡No fue día 5! Oh my God Me he muerto Pero sí dormí un montón Me muero de hambre Y nadie se me hace despierto Anda a despertar a los hombres Por favor Vamos a hacer hoy día Vamos a ir a desayunar Hoy día vamos a ir a desayunar Acai bowls Que estoy demasiado emocionada Por desayunar eso Porque no como eso Así como Desde antes de la pandemia Desde el 2019 Así que la pandemia Es todo el domingo Pero bueno Aparte de eso Va a ser un día tranqui Parece que no va a salir sol de nuevo Pero como les dije ayer El solo hecho de estar cerca al mar Pero bueno Lo que voy a hacer ahorita Es mientras el resto se despierta Voy a editar el video del viernes Mis amigas están confiando en mí Para que yo maneje Así que me siento especial Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No voy a chocar Hay que grabarla Isabel se pone nerviosa cuando maneja Isabel está muy concentrada en su trabajo Estábamos jugando un juego De verdad Y Isabel No le tocaba Pero decidió tomarse un shot No sé si se va a poner ese Tomó la decisión Tienes que ser honesta Todo 18 Vamos a poner ¡We did it! ¡We did it! I think I'm gonna go to sleep again And wake up alone Buenas Siento que no los updateeo Desde la mañana Y la verdad es que no ocurrió mucho Ni siquiera bajé a la playa de video Porque no había nada de sol Y nos fuimos temprano Almorzamos Pokés Que tomé una foto En un nuevo video En un lugar que se llama Kaya De ahí vine manejando acá La de regreso Me sentía un poco más cómoda Y ahora tengo que editar Y subir el video O sea ya terminé de editarlo Tengo que subirlo Extraña a mí Ya estamos juntas Mi reina Publiqué el video Vlogmas Número 3 Ha sido publicado Me siento Muy satisfecha Y En verdad me provoca Demasiado ver series Ponerme a ver Teen Wolf Y todo eso Pero Si vieron el último vlog Saben que He tomado una decisión De dejar de ver series Por lo menos por ese tiempo Para avanzar de editar Y hacer otras cosas Así que he decidido Que para no ver series Y para entretenerme en algo Voy a ir A traer el árbol De navidad Finalmente Es el día en que saco Las decoraciones Así que Uuuu No es cierto Brrr Oye brr No se ha sentido Muy bien ¿Me quieres acompañar A traer el árbol? Bueno yo me voy Sin ti Traje el árbol Traje las decoraciones Que literalmente Nuestra casa de decoraciones navideñas Se hace cada día más chiquita O sea Cada año se hace más chiquita Siento que es un progreso Solo el hecho de que ya estén acá Por más de que no lo vaya a armar hoy día Es un progreso Porque significa Que lo vamos a hacer pronto Lo que voy a hacer ahora Como toda energía Y algo de tiempo Aprovechar que es domingo Es voy a ir a Wong A comprar cosas navideñas Gastar mi suelo En cosas navideñas Misión ahorro Este mes Se ha ido un poco Como que al caño Pero todo en la pena Por Vlogmas Creo que en el Vlogmas El año pasado Les mencioné esto Pero literalmente Algunas de las decoraciones Acá son más antiguas Que yo Tipo tienen más años De vida que yo Y yo tengo 21 Creo que no compramos Decoraciones de Navidad Así es fácil Unos 5 años Y la mitad de las bolas Están rotas No sé que tan caras Suelen ser las bolas navideñas Voy a oír A averiguarlo en Wong Y si no son muy caras Es posible que compre Para hacer nuestro árbol De otros colores Y no sé Meter mi casa En el espíritu navideño See you soon Vamos a ir a Wong Mi reina Como mueve la cola El vlog te ama Hola Me interesa Muy a ver No sé No sé Militas No sé No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video. ¡Hola! He regresado. La verdad es que fue un poco decepcionante. No habían tantas cosas navideñas como lo pensé. No sé si es porque de la nada ya todo se ha acabado. Porque en general no tenían muchas cosas. Ni siquiera había luces para el árbol. Así que voy a tener que pedir en internet eso. Parece un buen marketing lo que han hecho. Ese árbol, en el óvalo, la casa de jengibre. Y había demasiada gente. Chicos, no me imaginé la cantidad de gente que habría tomándose fotos ahí todo. Fue un poco abrumador. Pero en verdad me hizo feliz. Me hizo feliz ver a gente pasándola bien, tomándose fotos, reuniéndose. Este año y el año pasado han sido años muy difíciles. Y ver a gente, por más de que no los conozca, haciendo eso y pasándola lindo. Es como, no sé, me dio un sentimiento de felicidad. Y me sentía como que hay una extra caminando, viendo familias y todo. Y estaba ahí con mi cámara. Pero bueno, les haré un mini haul de lo que compré. Que tampoco es gran cosa. O sea, empezaremos por un pote gigante de bicarbonato de sodio. Compré esta cosita acá. Que se veía cool. Esto de acá, que a ver, voy a abrirlo. Supuestamente creo que es como una especie de garland. En español, estoy segura cómo se llama. Y me pareció cute. Lo puedo poner en el árbol. Bueno, no sé. Lo puedo poner en mis repisas. Porque nunca he decorado en mi cuarto nadieño. Pero siento que esto va a ir perfecto en mis repisas. Esto de acá, que es fácil. En vez de ponerlo en el árbol, lo puedo poner en mi cuarto nuevamente. Porque, miren, le va a mi cubre cama. Todo estaba en mi oferta. Tipo, cada uno de estos me costó 4 soles. Y esto es de bastante buena calidad. Me costó un cuarto del precio inicial. De ahí compré esto. Random, pero de la Nalobi. Dije, puede ser algo chévere para hacer durante un vlog más. Y luego solo queda esta última cosa. Que es lo que más me emociona. Que, no sé si ustedes siguen a Insight.p en Instagram. Pero bueno, es una chica publicista. No, comunicadora o algo así. Canta ver nuevas cosas que pone la publicidad. Hace mil años que viene haciendo contenido estos mini-brands. Pero se las tenía que traer a Estados Unidos y todo. Y de la Nala llegaron a Perú. Y me hace demasiado emocionada. Porque son como juguetes. Es para armar una colección. Las marcas que puedes usar en el día a día, pero en versión mini. Y la cosa es que lo vi. Y obviamente no pude resistirme. Pero estaban medio caras. Tipo, esto me costó 40 soles. Pero bueno, dije ya. Tipo, va a ser mi autorregalo de Navidad. O mi autorregalo por haber salido a ocasiones. Por haber cumplido un ciclo más. Me merezco un regalo por eso. Estoy demasiado emocionada por abrir esto. Me siento como que una niña. Creo que se abre así. Ah, no te viene una marca. Te vienen 5. Ya, eso vale un poco más la pena. A ver, es como que esto. Sabe como una naranja, ¿me entienden? ¿Qué me tocó? A ver. Hay toda una lista gigante de todos los que te pueden tocar. No lo comprendo. ¿Por qué a mí solo me salen juguetes? Yo quiero de comida. De la Naga solo hay juguetes. No me digas que compré uno versión juguetes. ¡No! No me digas eso. ¡Ay, no! Compré Toy Mini Brands. Tengo que creer que acabo de estar 40 soles en fucking Toy Mini Brands. Que ni siquiera me importan los toys. Ya saben, aprendan de mí y lean las etiquetas. Globos. ¿Estás brindando? Un juego ni siquiera sé qué es. Habiendo dicho eso, con mi compra medio fail. Es hora de terminar el video del fin de semana, en verdad. Porque este vlog va a ser de ayer y hoy. Espero que les haya gustado el video. Espero que tengan un lindo día cuando sea donde sea que estén viendo ese video, chicos. Y no se olviden de like, de comentar, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. O sea, mañana. Bye. Los quiero muchísimo.